Saludos, soy Dark, bienvenidas, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con el capítulo 4 aquí en la travesía de temporada, en la temporada, valgase la redundancia 2, de Diablo 4. Y bueno, ¿por qué la pausa relativamente prolongada que me tomé? Bueno, fue muy simple porque antes de empezar con el capítulo 4, lo que hice fue desbloquear todos los traslocadores, todos los calabozos para ya tener todos los aspectos disponibles cuando estos sean necesarios. Y de paso, pues completé algunos de manera involuntaria, algunos objetivos más que vamos a repasar en este momento para no hacer esto tan largo o al menos no más allá de lo necesario. Porque ya saben que siempre digo que quiero que los videos sean breves y nunca son breves o al menos nunca me sale. Ok, en resumen, ¿qué fue lo que hice? Al menos de la temporada 4, primero lo que hice y luego lo que nos falta. Nos dice aquí, mejorar objetos con el herrero o con el orfebre. Mejoré el escudo simplemente porque quería una transfiguración nueva, un aspecto nuevo para el escudo, que ya en breve lo van a ver. Ciertamente la estética no es tan importante. Bueno, lo mejoré y luego le cambié el aspecto con el ocultista y también mejoré el casco. Que en el casco, aquí sí vamos a utilizar un aspecto en particular, ya en breve lo vamos a ver. Derrotar a un jefe de mundo. Esto ya lo habíamos hecho previamente. De hecho lo hicimos desde el capítulo 2, me parece. Esto ya estaba completo. También derrotar el concilio rastre a sangre, que se invoca con cebos dentro de la cosecha sangrienta. Ok, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Primero en el mapa tenemos que encontrar una cosecha sangrienta. Vamos a ver dónde tenemos una por aquí. Aquí tenemos una. Y a razón de ir matando enemigos vamos a ir recolectando cebos, que son una suerte de materiales. De hecho nos va a aparecer la cantidad de cebos en la parte superior derecha de nuestra pantalla. Y posteriormente nos dirigimos aquí, precisamente a este icono, donde vamos a tener nosotros tres pedestales. Cada uno nos va a pedir 50 cebos y después solamente hay que matar a los enemigos de élite. Y posteriormente a los jefes o mini jefes, como les quieran decir, que salen aquí. Con eso está completo este paso. Ventajas en este paso. No tenemos que hacerlo solos. Si entre todos los jugadores que hay en el mapa o si ustedes están jugando en equipo, van colocando los cebos en los diferentes pedestales. Con eso se convoca el concilio y con eso les cuente el objetivo a todos. Regresando ahora a nuestra travesía para repasar, insisto, lo que ya está hecho. Y posteriormente vemos lo que nos hace falta. Luego nos pide mejorar un poder vampírico a nivel 3 consumiendo sangre potente. Esto ya lo hice. De hecho ya subí dos poderes vampíricos a nivel 3. Ahorita los revisamos para que vean que simplemente están ahí completos. Aunque ya tenemos aquí la compleción en el objetivo del capítulo. Y bueno, esto lo hice porque mientras estaba haciendo yo los calabozos, dos de esos calabozos estaban dentro de las áreas de la cosecha de sangre. Y bueno, aproveché para completar un par de ellas. En realidad lo que hice fue precisamente eso. Completar solo dos cosechas de sangre y el resto ya fue solo dedicarme a hacer los calabozos. Maté creo que dos o tres jefes de mundo también que fueron apareciendo. Los aproveché para ir cumpliendo el objetivo que tenemos más adelante. Pero bueno, eso también lo pueden ir haciendo ustedes. Siguiente. Equipar una pieza de armadura con cinco pactos. Esto ya lo teníamos desde el capítulo 1. Recuerden que aquí lo único que tenemos que hacer es esperar a que salga una y la equipamos. O si no, podemos ponérsela con los diferentes materiales como ya vimos en capítulos anteriores. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quería mostrarles antes de ver lo que tenemos que hacer? Para el casco, aquí sí le puse un aspecto en particular y es aquel que nos dice. La cantidad máxima de magos esqueléticos aumenta en dos. Solo para el negromante. ¿Por qué considero que esto es importante? Bueno, la razón es muy simple. Porque recordemos que con los magos esqueléticos nosotros vamos a ir juntando más rápido esencia. Entonces, si tenemos cinco magos, son más golpes de los mismos monstruos o de las mismas mascotas. O esbirros, en fin, según la terminología que quieran utilizar. Y con eso, pues, también vamos a tener nosotros una mayor cantidad de esencia disponible. Lo cual implica más novas de sangre lanzadas y también más lanzas sangrientas. Y posteriormente, pues, en realidad ya no es nada. Lo demás que tengo es simplemente ir, perdón, simplemente le he ido colocando las piezas que me han ido saliendo según la fuerza. Gran parte de este recorrido que hice para desbloquear los calabozos y los aspectos. Los hice incluso con piezas azules porque no me salían, o bueno, piezas mágicas. Porque no me salían ni siquiera piezas raras fuertes y, pues, más nada. Sí, el escudo lo estampe y luego lo mejoré. Esto simplemente porque quería una transfiguración diferente. Y, de hecho, no es esta, bueno, no es la apariencia natural del escudo, sino la pueden ver aquí. ¿Por qué traía una calaverita? Ni siquiera sé cuáles son las que hay, pero bueno, esta me gustó y ya se la dejé. Pero, como ya he dicho en varias ocasiones, la estética es lo de menos. Vamos ahora a ver qué es lo que tenemos que hacer para completar nuestra travesía. Nos falta matar a un jugador en un área hostil, que eso, pues, eso lo voy a dejar para después. De hecho, respecto al capítulo 3, o era el 2, que teníamos incompleto, el 3 me parece que era en el cual teníamos que juntar, déjenme ver, aquí esto debe de estar aquí, rápido. Sí, aquí está, purificar semillas de odio en áreas hostiles. Me puse a purificar semillas, de hecho creo que ya purifique alrededor de 3 o 4 mil. Y no me encontré ningún jugador, lo cual me parece relativamente preocupante, porque si no me encontré jugadores, y esto lo hice el fin de semana, o sea, a lo largo de un par de horas que tuve el fin de semana, tanto en sábado como en domingo. Si no me encontré jugadores en las áreas de PvP, quiere decir que no está funcionando muy bien, que digamos, el juego, o al menos el alcance. Pero bueno, dejando de lado mis percepciones personales, esto ya dijimos que lo vamos a hacer después. Tenemos que mejorar un glifo de Paragón a rango 4, después de completar calabozos. Aquí vamos a hacer una pequeña transición, porque lo que voy a mostrar es la compleción del quinto calabozo, también del primero, porque nos pide aquí completar uno solo. Vamos a derrotar a Lord Seer, que es el jefe de la temporada, que bueno, esto lo vamos a hacer mientras hacemos la propia travesía. Y también vamos a ir a derrotar al eco de Barshan. Entonces, ¿cuál va a ser el orden que vamos a seguir nosotros? Lo que vamos a hacer va a ser simplemente comenzar con nuestra travesía de temporada. Sigue una serpiente arrinconada y para esto nos tenemos que dirigir hacia... Ok, lo tenemos aquí. Tenemos que dirigirnos al camino oscuro y como ya aprovechamos para desbloquear todos los traslocadores, nos vamos a Yelesna. Aquí le decimos que sí, efectivamente, queremos viajar a Yelesna y pues esperemos simplemente que el personaje aparezca. Ya estoy yo bien equipado para el juego con mi respectiva dosis de cafeína. Y también entiéndase con el café, que no es bueno tomarlo en exceso. Y con mi dosis de nicotina, que definitivamente eso no es para nada recomendable, pero ya saben que soy idiota y fumo. Ok, vamos entonces a seguir el camino que ya tenemos trazado. Vamos a tomar nuestro caballo. Y nos dirigimos rápidamente... Nada más no te traves caballo. Nos dirigimos rápidamente hacia la misión. Ya se me olvidó el nombre del área donde estaba y eso que le acabo de ver. Ok, ya llegamos al destino aquí en la... Olea de minerales decía, si era aquí. Ahorita me fijo si si era aquí. Porque creo que decía que era la puerta sellada. No sé si sea la misma área. No quiero estarme equivocando. En el peor de los casos simplemente me salgo y me dirijo ya a donde es. Ingresa en la ciudad de los ancestros. Y sí es aquí. Efectivamente es lo que vamos a hacer. Es ir consumiendo cadáveres. Si tenemos muchos enemigos nos conviene más irlos matando con la nova de sangre. Y cuando tengamos enemigos de élite ahí es donde vamos a utilizar principalmente nuestra lanza sangrienta. Por lo demás también podemos ir... Si no tenemos cadáveres podemos ir atacando con nuestra habilidad básica que es la extracción sanguínea. Y dejamos tanto la... La ola de sangre como el... Como el ataque... La verdad es que se llama ataque mortal de nuestro golem cuando tengamos algún enemigo de élite o algún jefe al que tengamos que... Al que tengamos que ultimar. Voy a apagar el tabaco porque si no ni me concentro en una cosa ni me concentro en otra. Y lo importante en este momento es continuar con nuestra travesía de temporada. También recuerden si tienen elixires disponibles que yo en este momento no tengo. Vamos a utilizarlos para... Ups... Parece que había otro jugador ahí. No sé. Vamos a utilizarlos para que nos den un poco más de experiencia independientemente del efecto que... Que nos vayan a causar. Todavía no tenemos bien estructurado el personaje. Al menos no respecto a... ¿Cómo se llama? No respecto a las piezas equipadas. Solamente uno de los aspectos que ya mencioné que sí vamos a seguir utilizando. Que es aquel que nos da dos magos adicionales. Pero el resto de las piezas pues básicamente todavía tengo equipado lo que ha salido. Algo que no había repasado. Era no en las habilidades sino en los puntos de paragón. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Y esto es importante también para que se vayan... Para que vayan haciendo un poco más poderoso. O se vaya beneficiando el personaje. Incluso de los diferentes glifos. Aunque todavía los tengo en nivel 1. En nuestro tablero básico. Nos vamos a decantar aquí por la derecha. Que nos dé un poco más de inteligencia. Lo cual se va a traducir en un poco más de daño. Y vamos a seguir este camino. Aquí lo... Pueden ir pausando el video. Si no me parece que sí. Les estoy dando el tiempo suficiente para que vean cuáles son los nodos que están coloreados. Pueden darse cuenta que... Me decanté aquí por desbloquear todos los nodos mágicos y raros. Además claro está... Del nodo central del glifo. Y aquí el primero que elegí fue chupasangre. ¿Para qué? Para que nos dé una bonificación del 30% de todos los nodos mágicos. Todos van a quedar cubiertos. Al menos los que están aquí en la parte superior. Una vez que suba de rango. El glifo. Eso lo haremos ya en los... En los calabozos de pesadilla. Y posteriormente aquí en la parte inferior. Bajamos un poco también para desbloquear este grupo de nodos mágicos. Y también el nodo raro de temple. Posteriormente me fui por la derecha. Y seleccionamos el siguiente tablero. Que es el que tiene el poder... Bueno el nodo legendario de la sangre genera más sangre. ¿Para qué? Para que los orbes de sangre que vamos generando y recogiendo. Nos den 5% más de daño. Posteriormente aquí me fui por ambos lados. Para desbloquear ambos grupos de nodos mágicos y raros. Tanto el de recuperación como el de agresión. Y posteriormente me fui del lado izquierdo. Y seguí el camino para desbloquear el siguiente nodo. Bueno el siguiente grupo de nodos. Aquel que incluye el de estimulado. Aquí salimos hacia el siguiente mapa. Este es el camino más corto. Es con lo que vamos a gastar menos nodos para llegar a los nodos. Bueno menos nodos comunes o normales para llegar a los nodos mágicos y raros. Después aquí me fui a desbloquear chupasangre. Y por la parte superior fue por la que me decanté para desbloquear el siguiente zócalo de glifo. Y aquí inserté levanta muertos. ¿Para qué levanta muertos? Porque nos dice que los nodos de paragón en general dentro del alcance obtienen una bonificación del 20%. Al menos esta es bonificación base. Recuerden que se va incrementando según el nivel del glifo. Y también nuestros esbirros van a infligir... Mejor dicho cuando nuestros esbirros inflijan daño a un enemigo. Este enemigo va a recibir un 1% más de daño tanto de nosotros como de nuestros esbirros. Hasta un 12% durante 10 segundos. Posteriormente continué por la parte superior para desbloquear el nodo raro potenciado por la sangre. Aquí bajé un poco. Y me fui hacia el último zócalo de... No, no el último zócalo. El último nodo raro que es vampirismo. Posteriormente ya el tablero que desbloqué. Aquí es el que tiene el nodo raro de baño de sangre. Y pues ya veré qué camino voy a seguir. Supongo que me voy a ir de este lado. Para desbloquear primero pellejo grueso. Pero eso ya lo iremos viendo sobre la marcha. Ok. Ahora sí, continuamos con nuestra travesía de temporada. Y ya llegamos aquí a hablar con Eris, me parece. Ya te mueves como todo un vampiro. No sé cómo se mueve un vampiro. Pero bueno, si tú dices, dice, todo listo. Puedes abrir la puerta. Apresurad la marcha. Ingresa a la ciudad. Ok, ya ingresamos a la ciudad. Solo tenemos enemigos vampíricos aquí. Aquí sí solté la ola porque eran bastantes enemigos. Y teníamos ahí un campeador que le estaba dando sobre escudo a los enemigos. Entonces no quise demorar en matarlo. Ok. Lucha por la ciudad hasta llegar a Lord Seer. Efectivamente ya vamos a matar aquí a Lord Seer. Me gustó la imagen que le dieron a Lord Seer. Y eso no es que haya llegado yo ya a la última fase ni nada por el estilo. Simplemente es que Lord Seer aparece ocasionalmente en las pantallas de carga. Entonces si es el enemigo que creo que es, es un vampiro que parece que tiene piernas de araña. ¿Qué diablos es esta cosa que me estaba siguiendo? Parece una... Una bola de sangre ahí. Me recuerda a la esfera de sangre de Shelter Blood Fallen de Overlord. Ah, me golpeaste, desgraciado. Ah, pero esta cosa me va atacando a mí. Va lanzando olitas de sangre. Ok. Entonces me tengo que cuidar de esta cochinada. Vamos a destruir la urna. ¿Qué trae? No trae nada. Y aquí tenemos enemigos de élite. Aquí sí vamos tanto a mandar al golem como a gastar nuestra esencia en lanzas de sangre. Vamos a cosechar cadáveres para... O a consumir cadáveres, mejor dicho. Para rellenar nuestra esencia. Matamos al resto de los enemigos. Y nos vamos. Pensé que me iba a potenciar de alguna manera esta cosa, pero no. Aunque tampoco vi que me hiciera daño. Ah, como sea. Estuviera o no estuviera, no creo que... Que significara mucha diferencia en realidad. Mueran. Consume. Muere. Sigue consumiendo. Algo que sí quería comentar, hice la prueba tanto trayendo focos como trayendo escudo. Y definitivamente le sacamos más provecho al escudo. Incluso en términos ofensivos no nos perjudica tener el escudo porque todos los escudos vienen con un potenciador para el daño del arma principal. Le incrementa el daño ya en este nivel en un 80%. Y con el escudo, bueno, evidentemente tenemos la probabilidad de bloquear ataques, lo cual nos sirve bastante porque recordemos que las habilidades de sangre se potencian. O nos van a dar incluso algunas con daño abrumador. Si nuestro personaje bien no ha recibido daño o bien se encuentra saludable. Es decir, por lo menos con el 80% de la vida. Y directamente algunas nos dicen si no has recibido daño en 6 segundos, 12 segundos, como nuestra habilidad pasiva, etc. Entonces sí es importante que no estemos nosotros recibiendo daño. ¿Qué más a dar? Uy, sequé el techo. ¿Sabes si puedo matar rápido aquí al campeador? Sí. Y otra cosa buena también es que nos recuperamos cada vez que consumimos un cadáver. Entonces no. Vida, en teoría, no nos debe de faltar. Pero en realidad, quien más problemas me ha dado ha sido el carnicero. Porque si bien sí lo mato, en comentar de un poco, sí lo mato así sin tener la build estructurada. Sí nos llega a hacer un poco de daño. Y también algunos rastreasangre en los calabozos. Pero, pero, aquí hay un pero. Y debo decir que es algo que incluso me ha llegado a molestar. No me parece correcto. No me ha gustado morir por esos rastreasangre. ¿Por qué? Porque cada vez que salen, independientemente de que salgan dos, tres o hasta cuatro, me han salido. No es que sean particularmente fuertes. Sí son más fuertes que los enemigos de élite convencionales, vamos a llamarles. La verdad es que sí son más fuertes. Sí llegan a bajar un poco de vida. Incluso nos hacen consumir algunas pociones. Pero lo que me parece verdaderamente frustrante ahí es que siempre que aparecen, da lag. O al menos a mí me ha dado lag. Y he muerto por lag. Y el problema es que cuando mueren los ancestros, mejor dicho, cuando nosotros morimos y estamos peleando, no contra los ancestros. Contra los, me confundí porque, por los enemigos que estoy matando. Contra los rastreasangre dentro de los calabozos, estos van a desaparecer. Entonces vamos a perder ahí las recompensas que nos den, el loot, la experiencia, etcétera, etcétera. Y eso no me, eso no me agrada. Y lo que me da coraje es que no tienen la fuerza para matar a nuestro personaje. Pero, pero, obviamente si nos quedamos quietos por cierta cantidad de tiempo, o si el juego interpreta que nos quedamos quietos gracias a lag, pues nuestro personaje evidentemente va a morir. Y los ancestros van a desaparecer. Eso es lo que no me ha gustado. Y digamos que es lo que puede matar a nuestro personaje. El carnicero, si no tenemos cuidado, si es que no tienen la builda estructurada todavía como su servidor. Que, insisto, no es necesario para este punto. Ya una vez que cambiemos de nivel, ya va a ser necesario, claro está. Entonces, y el lag, pero contra el lag, pues no podemos hacer gran cosa. Desafortunadamente. Ok, sigamos avanzando. Ahora dice, busca a Lord Seer. Eso es, recorre el mapa hasta que encuentres a Lord Seer. Esperemos que hacia abajo podamos nosotros encontrar a Lord Seer. Aquí, como todavía no juntábamos cadáveres, pues utilicé la habilidad básica para juntar un poco de recurso. Ah, ahora sí me hizo daño la ola esa. ¿Por qué? Haz lo que quieras, juego total, siempre lo haces. O haz lo que quieras, Blizzard. Ups, no era por aquí. Ni siquiera porque tengo el minimapa. Ah, no, tuve que ir a recorrer hasta la parte superior. Bravo, bravo. Ok, y aquí tenemos enemigo de élite. Vamos a utilizar tanto nuestra lanza como ir direccionando al golem. Vamos a consumir los cadáveres, a utilizar la nova, a lanzarle todo lo que tengamos. Claro está, no es pamear sin sentido los botones. Hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Tampoco es que sea tan complicada de utilizar la build. Y ya le voy a llamar build porque, insisto, al menos en las habilidades ya tiene una estructura definida. Las piezas únicas que me han salido, ninguna ha sido para las habilidades de sangre. Espero que haya alguna. Si no, pues simplemente vamos a tener o voy a tener que prescindir de algún ítem único. Aunque si algo tengo que decir es que me parece el nigromante es... Pues es la más fuerte de las clases que he utilizado hasta el momento. Utilicé cuando salió el juego, antes de las temporadas, el bárbaro. Me gustó el bárbaro. Luego la hechicera que me gustaron las habilidades, pero no me gustó que de repente se estancó y... Ah, cómo costaba trabajo hacer daño con ella. Bueno, con ella porque escogí una hechicera, ¿no? O bueno, para ser neutros, ¿cómo costaba trabajo hacer daño con esa clase? Y con el nigromante me parece que es bastante sencillo jugar. No sé, dejen sus opiniones en la caja de comentarios para saber si es impresión mía o si el nigromante sí es... No sé, tal vez flagrantemente más fuerte, al menos, que las dos clases anteriores que mencioné. Muérete. Ah, no te quieres morir. Ya te moriste. Esta cosa yo ni siquiera la voy a tomar en cuenta porque en realidad tampoco es que le está haciendo demasiado caso. Porque cuando quiere me hace daño, cuando no quiere no me hace daño. Aquí tenemos otro enemigo de élite. Vamos a aventarle otros dos enemigos de élite. Vamos a aventarles aquí las... La ola de sangre. Hay un aspecto que nos deja aventar tres olas de sangre al mismo tiempo. Ya cuando modifique los ítems del nigromante ya la usaré. Porque me había salido en una pieza, la utilicé yo creo que alrededor de una hora porque después me salió otra. Que era más fuerte, creo que me habían salido en las piernas o no recuerdo bien. Pero bueno, el chiste es que me había salido y dije, ah, me gustó, estaba bien. Y luego ya la dejé de usar, no me ha salido otra vez. No es que sea necesaria en este punto del juego. Pero más adelante definitivamente nos va a servir cuando ya se esté poniendo un poco más complicado esto. Investiga la ciudad de los ancestros. Ok. La puerta está cerrada. Eso es, mata a los ancestros que tengas aquí. O por fin decídete, ¿son jefes, son rastreasangre, son jefes rastreasangre o qué carajo? ¿Qué son? Porque recordemos que tanto los rastreasangre como los ancestros. Los rastreasangre no siempre, pero los ancestros sí. Son enemigos con las clases disponibles en el juego. Aquí tenemos un bárbaro, veo también. Indal es un bárbaro. ¿A quién tenemos? Tenemos a Arren. Arren es un hechicero. Y... A Oyomi, Uohomi, Oyomi. Como quiera que se pronuncie, es un nigromante. Ah, me aturdiste, infeliz. O bueno, no me aturdió, me sueleo. Dicho coloquialmente, es decir, me derribó. ¡Muere! Ya murió, Uohomi. Queda Indal y queda Arren. ¿A cuál vamos a matar primero? Yo creo que a Indal. Ya murió Indal. Nada más nos queda Arren. Y listo. Tenemos pactos. Ok, ya podemos proseguir. A ver, vamos a ver si algo nos sirve. Que no estaría por demás equiparlo. No, ya quedamos que vamos a utilizar foco en vez de escudo salvo. Que hubiese un foco único que nos sirviera. Bueno, ya sería otra cosa. Pero por lo pronto, no. Ok, ¿cómo vamos acá para los aspectos? Ah, sí tenemos algo que subir. Ah, yo creo que yo quería mostrarles los dos poderes vampíricos que ya subí. Fue Inmortal, es el primero. Y ni siquiera sé si los que tengo equipados se van a quedar. Y el otro fue Espinas Dentadas. Espinas Dentadas definitivamente no se va a quedar. Lanzar habilidades no sana. Tal vez Inmortal, sí. Tal vez Inmortal, sí. De hecho yo diría que sí, porque también nos estamos curando con Inmortal. Cuando consumimos los cadáveres o cuando lanzamos cualquier otra habilidad. Uy, ya debe de estar hacia allá. Vamos a ver qué hay de este lado. Una maravillosa nada. Vamos a curarnos. Bueno, a que nos diga que la vida está al máximo. Y ahora sí, vámonos con Lord Seer. El trono sanguíneo. Se parece al escenario donde peleamos con Lilith. Ok, se hundió en sangre. Ya sacó la salita. Sí, sí es Lord Seer el enemigo que nos salía en las pantallas de carga. Ok, matemos a Lord Seer. Ha desgraciado, pega duro. Vamos a esquivar sus ataques de sangre. Ok, buen nivel. Es más fuerte de lo que era Barshan en la temporada pasada. Al menos en su primera aparición. Uy, este nos avienta rastre a sangre. Ok. Como casi no tengo cadáveres, vamos a llenarnos con la habilidad primaria. No, también tengo que consumir para recuperar a mis esqueletos. Porque ya me los mató. La disculpen. ¿Dónde estás? Ah, te viniste para acá. Ay, se aturdió, pobrecito. No habla de sangre. No, porque también nos vamos mortificando. Ah, pero sí me puedes aturdir, infeliz. Deja de hacer eso. Vamos a recoger nuestros orbes de sangre que vamos generando. Vamos a seguir consumiendo cadáveres. Vamos a atacarlo. ¿De dónde yo lo se fue? Ah, ya va a decir, ya estuve a punto de quejarme y decir, ¿cómo se atreve a volar el desgraciado? Pero no, sí tiene alas. Ok, se la creemos. Y si no, ¡ah, qué diablos! Igual lo vamos a matar. Definitivamente aquí con la build estructurada, que yo creo que lo haré para el próximo capítulo. Si es que no se me complica antes este, que no creo. Sería mucho más fácil matarlo, pero... Solamente por hacerlo más rápido, porque ya vimos que en términos defensivos no va nada mal el nigromante. Y eso que no traemos piezas mejoradas, ni mucho menos. Bueno, traigo dos piezas mejoradas, nada más. El escudo y el casco que ya había mostrado. Bueno, ¿para qué insistes en golpearme tanto si igual no me matas? ¿Te mueres, estúpido murcielaguito? Déjame pegarme. Le golpeamos, le aventamos al golem. Ahora le pegamos a quemarropa. Sigue aventando pociones que desaparecen porque no las tomamos. Está bien, voy a... Voy a tomar una nada más para... Aunque nos recuperamos bastante rápido. Nada más para decir que... Que sí me hizo utilizar una poción. ¡Ah, qué malo es! Bueno, que quién sabe más adelante, ya en otros niveles, porque... Creo que podemos volver a convocarlo ahí en el árbol de los susurros. Quién sabe qué tan complicado se pueda poner. Pero al menos aquí es bastante llevadero. Está divertido matarlo. Ay, yo perdiendo el tiempo con los rastrea sangre. A ver, ¿dónde estás, infeliz? Ahí te va todo. La ola de sangre, el golem, te atacamos con las lanzas y... ¡Has muerto! Has sido contravivido, Lord Seer. Ya nos dio uno de los dos... Uno de los dos poderes vampíricos que faltaban. El otro lo voy a sacar o lo vamos a sacar en la cosecha de sangre. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que nos dio. Creo que este collarcito tiene Lord. ¿Sí? ¡Ah, carajo! A ver, el foco... No, el foco no lo voy a utilizar. La espada tampoco. El anillo... ¡Ah! ¿Qué carajo te pasa? ¿Y ahora tú? A ver. Pone loca esta cosa. Bueno. O se ponía estúpido el juego o se ponía estúpido mi control. No lo sé. Ah, este no. Este no. Aquí sí fui yo el que movió el joystick. Así a lo tonto. No, pues ninguna de las cosas que nos dio la vamos a guardar. Vuelve con Eris. ¿Dónde estará Eris? ¿Está aquí mismo? No, vamos a salir. Vamos a abandonar el calabozo. Quitamos a estos culanitos de aquí para que no nos estorben. Muérete. Recogemos la vara y... Otra vez tenemos que ir de aquí. ¡Ah! No puedo salir del calabozo. Tengo que recorrer todo el mapa. Bueno, tenemos que recorrer todo el mapa porque... Si ustedes están viendo este video, si están jugando la temporada... También van a pasar por este paso de la travesía. ¡Vale! Regrésame recurso. ¿Te mueres? ¡Uy! ¡Oro! Ah, miren, ahí se ve. Sí, tengo 26 millones de oro, pero eso no es lo importante. Tengo 6.543 cosas esas ya purificadas. Semillas de sangre o como quiera que se llame. De las áreas jugador contra jugador. Y no me encontré jugadores. ¡Ja! Me mataron por estar perdiendo el tiempo. Bueno, no por perder el tiempo, por no hacer nada, mejor dicho. ¡Ah, no! Ahora regreso a matarlos, carajo. Me explotaron demasiado por no matarlos a tiempo. ¡Muerte! Bueno, ya vimos que el no golpear enemigos también nos puede matar. Yo por la mala costumbre de estar cosechando cadáveres todo el tiempo y dejar que los esbirros hagan todo. ¿Por qué digo cosechando? Ah, por el santero en Diablo 3. Bueno, consumiendo, que es lo correcto. Creo que voy a tener que abrir mi control para darle una limpiada. ¡Muerte! Te mueres, te mueres. Ok, esbirros, defiéndanme mientras veo a dónde diablos tenemos que ir. Y vámonos a Kedvardu. Kedvardu. Ok, ya llegamos aquí. Lo primero que voy a hacer es liberar el inventario. Y voy también a guardar, aprovechando que ya tenemos aquí un arcón. Vamos a guardar el collarcito que nos dio Lord Siv. ¿Por qué coleccionismo? Vamos a reparar los objetos, a desguazar el resto que no vamos a utilizar. Voy a extraer de una vez un aspecto, no que necesariamente lo vaya a utilizar. Si no, porque creo que más adelante lo va a pedir, entonces, para quitarnos de encima ese objetivo de la temporada. Y si no lo pide, bueno, igual ya extraje uno. Ah, también vamos a mejorar la poción hasta donde podamos. La puedo mejorar. ¡Uy! Tampoco es que la pueda mejorar demasiado. Ah, no, sí. Dos niveles, a nivel 70. Luego se me olvida. Y ahora vamos a extraer aspecto de estos guantecitos. ¿Lo quieres extraer? Sí, lo quiero extraer. Ya lo extraje, ni siquiera sé si lo voy a utilizar, pero bueno. Pues no. No era... No era ningún objetivo de la temporada. Bueno, vamos a regresar a la oficina del magistrado para hablar con Eris y ver si ya damos por terminada la travesía. Bueno, mejor dicho, la gesta de la travesía y continuamos con el resto del... Bueno, la gesta de temporada, perdón. Continuamos con el resto de nuestra travesía. La vez pasada aquí había enemigos. Ahora ya no los hay. Vamos a ver qué nos dice Eris. Sir está muerto. Vamos a ver qué nos dice Eris. Ay, ya, Eris. Demasiados piropos. Ya, pídeme matrimonio. Nada más el chiste. Sí, 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 sí. Le vas a dar algo así, algo así como un arcón con muchas armas y... Ok, gracias. Unos guantes, que no sirven para nada. Bueno, sí, para guardarlos porque tienen lore. Y... Cuatro ácidos. Como si no tuviera ya suficientes. Ok, vamos a abrir el arcón. Espero que el arcón... Uy, treinta de sangre potente. Dios mío. Bueno, que valga la pena la sangre potente. Vamos a subir... ¿Cómo se llaman estas cosas? Los poderes vampíricos. Voy subiendo los que tienen más progreso para tratar de avanzar también en la travesía. Porque más adelante nos dice... Ya subiste dos. Ok, ahora hay que subir cuatro poderes vampíricos a nivel tres, que es el nivel máximo. Que parece que no va a llegar ninguno a nivel tres. Pero bueno, es algo que de cualquier manera tenemos que ir haciendo. Más porque nos pone al azar los poderes vampíricos que podemos ir subiendo de nivel. Revisamos la travesía y sí. Efectivamente, terminamos ya la gesta. Sigue calabozos de pesadilla. Y nivel de mundo cuatro. Pero eso lo vamos... El nivel de mundo cuatro, o bueno, el calabozo del nivel de mundo, lo vamos a hacer al final. Creo que también nos lo pide aquí en la travesía. A ver, mejorar un glifo. Completar calabozo. Usar sellos. Ok, vamos a completar nuestro primer calabozo. De pesadilla. Tenemos que hacer un... A ver, ¿cuántos tenemos que hacer? Tenemos que hacer un calabozo en nivel diez o superior. El nivel, recordemos que es el nivel del sello. Tenemos que hacer cinco calabozos así normales. Y también subir un glifo a nivel cuatro. También matar a Barshan. Ok, vamos a hacer nuestro primer calabozo. Vamos a ver cuál es el nivel más alto de sello de pesadilla que tenemos. Nivel uno. Maravilloso. Bueno, pues ya el que sea. Simplemente lo vamos a activar. Después de activarlo, abrimos nuestro mapa. Y, bueno, si estamos dentro de algún calabozo o de algún área, simplemente nos vamos al mapa del mundo. Y seleccionamos directamente el calabozo que ya va a estar ahí el cursor para no hacer todo el recorrido. Así se dirige directamente nuestro personaje y entramos a completarlo. En estos calabozos recordemos que no es necesario recorrerlos todos. Simplemente hay que cumplir con los requisitos y listo. Que, bueno, de manera normal tampoco es estrictamente necesario recorrer todo el calabozo. Aunque a mí me gusta hacerlo porque a veces hay eventos. Ahorita nos encontramos enemigos vampíricos. Algunos rastrean sangre. Nos dan más viales de sangre potente, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos dice es... Ok, doce resurrecciones. Eso no es problema. Tenemos que viajar a la cámara vil. Y no vi cuáles eran las ventajas y desventajas que nos da. Ahorita las veo. En cuanto pueda... En cuanto pueda poner pausa. Bueno, no poner pausa. Mejor dicho, en cuanto pueda abrir el mapa. Ok, dice... Encontramos 20% más de oro. No está mal. Vengador, al matar un monstruo, los monstruos que estén cerca se enfurecen, infligen más daño. Y también los monstruos infligen 15% más de daño físico como fuego. Ok, tenemos una sola ventaja que no es particularmente útil. No es que nos falte oro. Y a diferencia de la temporada anterior, aquí no he hecho absolutamente nada para conseguir más oro. Es decir, no he vendido piezas ni nada por el estilo. Simplemente con lo que he juntado. La cosecha de sangre da mucho oro. Y también es una buena forma de subir de nivel. Si quieren subir rápido de nivel su personaje e ir completando el tablero de la temporada. Pónganse a hacer cosechas de sangre. Eso les va a ayudar. Y bueno, regresando a lo que estaba diciendo. Pues no tenemos particularmente una ventaja significativa aquí. Aunque sí tenemos dos desventajas que tampoco es que nos perjudiquen demasiado. ¿Qué dice aquí? Todavía sigue diciendo viaja a la cámara, Bill. Aquí tenemos un enemigo de élite que como tenemos un sello de nivel 1. No, los enemigos son apenas de nivel 55. Esto es un chiste. La verdad es que esto es un chiste. Igual no me voy a confiar en exceso porque eso siempre es perjudicial. En una de esas, por favor, me matan. Y hago el ridículo como ya lo he hecho muchas veces aquí en los videos. Pero bueno. Continuamos avanzando. Aquí seguimos matando enemigos. Estos están muriendo muy, muy fácilmente. En caso, bueno. En caso de no... En caso de que no me dé aquí más sellos. Voy a tener que desguazar los sellos que ya tengo. Para poder crear de algún nivel superior. Porque de otra manera no vamos a conseguir el sello de nivel 10. Y tampoco es que quiera estar haciendo demasiados calabozos de nivel bajo. Al final para subir de rango nuestros glifos. Sí tenemos que hacer muchos calabozos de pesadilla o de tormento. Según la dificultad. Que yo espero la mayoría hacerlos ya en el nivel 4 del juego. Pero también recordemos que entre más alto sea el nivel del sello. Más experiencia. Más experiencia tanto para nuestro personaje como para el glifo vamos a conseguir. Entonces no conviene estar haciendo demasiados de nivel bajo. Vamos a consumir cadáveres para recuperar recurso. Aquí hay un furriel. Ni siquiera lo había visto. Y seguimos avanzando. A ver si ya llegamos a otra área. Véanse todos. A los Negari no me gustan porque aturden demasiado. Entonces los matamos de lejos. La lanza de sangre tiene muy buen alcance. Me parece que sí son 50 yardas. La extracción sanguínea no. Creo que llega a 20 apenas. No mata enemigos que se encuentren demasiado lejos. Pero la lanza sangrienta no tiene ningún problema. Oh carajo me dejas recoger esos pantalones. Aquí ya nos encontramos un enemigo de élite. Le aventamos todo hasta el golem. Y listo ya murió. Hay que recoger el oro porque... Hay que aprovechar ese 20% de incremento de oro que nos da este calabozo. Bueno que nos dé el sello. Vamos a ver si ha salido algo que valga la pena. Si comparamos veo que no. 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 ¿Esta sí? Ah no porque es de dos manos. Ah pues nada particularmente útil. Ah tengo que guardar estos guantes. Muérete. A ver ¿Dónde estás? Ah me acaba de dar otro sello de pesadilla. De a ver ¿De qué nivel me lo dio? ¿De qué nivel me lo dio? ¿De qué nivel me lo dio? Bueno si los acomodo me los voy a poner por orden. Ah sigue siendo de nivel 1. Si vamos a tener que desguasar sellos para sacar de nivel más alto porque si me espero a que salgan hasta el nivel 10 los... Bueno que me salgan aquí. No voy a acabar nunca. No pantalones sagrados. Bueno no sagrados. Mejor dicho pantalones legendarios. Que tampoco sirven porque todavía estoy en la... En la etapa de buscar únicamente los stats. Ya para el siguiente nivel si... Si voy a estructurar bien al personaje. O al menos... Eh... Como todavía no tengo todas las piezas únicas. Al menos si con... Ya con los aspectos que se van a... A quedar. O al menos respecto a los... A los aspectos ya desbloqueados. Ya después conforme vayan saliendo piezas únicas pues ya... Iré modificando la build. Pero insisto todavía en este nivel. En el tercer nivel. En el mundo 3. No. No es necesario. Muérete. Quiero asumir que la cámara VIL es el... Es ya el final del calabozo. Y si. Aquí no había nada particular que hacer. Solo llegar al final. Aquí ya tenemos al jefe del... Del calabozo. Es una bruja marina ahogada. Igual como a todos los jefes. Llegamos y le soltamos todos los ataques. El orden en el que sugiero lanzarlos. Es la ola de sangre. Luego lanzar el golem. Y empezar a golpearla. O a golpear al jefe en cuestión desde lejos con la lanza de sangre. Y con eso es más que suficiente. Ya la terminamos de matar. Fue bastante sencillo en realidad. Vamos a consumir los cadáveres para que nos dejen recoger lo que tenemos aquí. Revisamos. Vamos a ver que nos diste. No. 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 Tampoco. Y nos vamos a... Avisal. No. Déjenme recordar antes cuál es el glifo que tengo equipado. Porque si no, voy a subir uno que no utilizo. El primero es chupasangre. Ok. Vamos a buscar chupasangre. De hecho está marcado con un... Con un marco rojo. El que está equipado. Y yo todavía buscándolo por nombre. Genio. Ok. Y... Lo subimos. Subió hasta nivel 2 nada más. Listo. Nos regresamos a la ciudad más cercana. Que en este caso es Sarvincet. Y ya terminamos nosotros el primer calabozo. Aunque no llegamos a nivel 10. Voy a desguazar los glifos. Para ver si con eso... Me voy a quedar... Igual me voy a quedar con uno. Pero para ver si con eso ya... Ya podemos sacar el de nivel 10. O al menos de un nivel superior. Y lo probamos para ver qué tal. Voy a hacer aquí una transición muy muy rápida. Solo para ahorrar un poco de tiempo en lo que... En lo que desguazo. En lo que creo... En lo que trato de crear sellos un poco más altos. Y... Regreso en breve. M de regreso. Y ya... Ya como del inventario. Aproveché también para crear... Elixires. Creé aquí... Los elixires aplastantes. Podría crear el elixir aplastante fuerte. No sé si más adelante pueda crear el potente. Que me dé un poco más de... De daño abrumador. Pero bueno. Este es el que vamos a utilizar principalmente. O al menos el... El elixir aplastante. Aplastante. Cualquier variedad de este. De preferencia la más alta. Y bueno. Vamos a utilizarlo. Porque nos da también 5% más de experiencia. Este es el que sí va a beneficiar. A nuestro nigromante. Y además de esto. También pude crear ya... Varios sellos. De hecho pude crear... Bueno. Creé cuatro. Vamos a probar con el de nivel 7. Para ver qué tan bien nos va. Qué tan bien se desempeña el personaje. Fue el más alto que me dio. Y bueno. Podría crear bastantes en realidad. Parece que sí conseguimos bastante... Eh... Poder de sello aquí en el primer... Calabozo. No tuve que... Que desguazar ninguno de los sellos previos. Si no. Ya saben. Se pueden desguazar los sellos. Y con eso podemos crearlos según el nivel que nosotros... Querramos. Entonces vamos a ver qué tan sencillo. Qué tan complicado. Es aquí en el nivel 7. En el estado en el que se encuentra... El personaje todavía. No le hice ningún cambio en realidad. Y... Pues sobre esto veremos si ya está listo para el nivel 10. Este sería el segundo de cuatro. No voy a mostrar los cuatro aquí. Simplemente quiero ver aquí qué tal se desempeña el nivel 7. Y bueno. Para el cuarto calabozo. Y... Y espero también el cuarto sea el de nivel 10. Pues ya veremos. Eh... Bueno. Mejor dicho. Ese sí lo mostraré aquí en el... En el video. Por lo pronto. La calidad de las piezas no ha subido. Y ya... Ya me dio un sello de nivel 8. Ok. Espero que más adelante me dé... Me dé otros. Eh... Los enemigos siguen siendo bastante sencillos todavía. Apenas son de nivel 61. Están... 10 niveles por debajo de... Del personaje. Entonces... Eh... Sí. Me atrevo a decir que no va a haber ningún problema. En completar el calabozo nivel 10. Todavía con el estado en el cual se encuentra. El personaje. Yo creo que después de esto nos vamos a matar a Barshan. A ver qué tal... Nos va aquí en esta... Dificultad. O no sé. Primero hay que terminar este... Este calabozo. Que Barshan, si recuerdan de la... De los videos que subí de la temporada pasada. Se le complicaba un poco a la... A la hechicera. O se complicaba un poco. Sobre todo por la ventana... Muy escasa de daño. Que tenía. Pero aprovechando aquí que tenemos los esbirros. Pues estos le pueden ir haciendo un poco de daño cuando... Cuando no alcancemos a hacerlo... Nosotros. ¿Qué nos dice aquí? Ya ni siquiera vi qué es lo que teníamos. Simplemente lo activé y... Y nos dirigimos aquí hacia el... Hacia el calabozo de pesadilla. Eh... Dice destruye... La campaña sumer... La campaña, eh. Perdón. La campana sumergida 2. Bueno. Destruye 2 campanas sumergidas. Maravillosa tu redacción, Blizzard. O bueno. Traigo un 2 puntos. Vamos a... Vamos a perdonársela. Eh... Quiero ver las ventajas y desventajas. Probabilidad de golpe crítico aumentada a 6%. Ok. No está mal. Ah... Una sombra errante persigue a los jugadores. Ah... ¿Quién va a perseguir una sombra errante? Ok. Y también los monstruos se infligen 22% más de daño como físico. Como quemadura durante 5 segundos. Uy. Bueno, en esta dificultad lo cierto es que no nos perjudica. Ya más adelante puede llegar a un punto en el que sí, pero... Pues todo dependerá también de qué... De qué nivel traiga nuestro personaje, etcétera, etcétera. Aquí tenemos enemigos de élite. Les aventamos todo y... Muertos. Vamos a recoger el yelmo. Ah, estúpida sombra. Oh, carajo. A ver. Espero a que consumas los cadáveres. Para que no les pase esto y no estén... Después quejándose como yo. Simplemente no acomoden en la... En la X, la invocación de los esbirros. Ah, pero no. Soy terco y no... Y no los... Y no los cambio de lugar. ¡Uy! Un furriel. Según yo le aventé la ola, pero todavía no acababa. Todavía no acababa el cooldown. Aquí ya está la primer campana. Ya se destruyó la primer campana. Otra vez. Ahí va... La sombra errante a fastidiar. Tampoco es que haya fastidiado mucho. Vamos a terminar de matar a los enemigos. Y aquí... ¿Tú qué me vas a dar? ¡Uy! Una poción. Vamos a recoger el... Pugio sagrado que tenemos aquí. El polvo de tumba. Un poco más de oro. Tú te mueres. Sí, de hecho, todavía el nivel 7 es bajo para el... Para el nivel que puede alcanzar el personaje. ¡Ah! Me aturdieron. Y bueno, eso quiere decir que el nivel 10 va a ser bastante, bastante sencillo. Ahora nos dice, viaja a las... Viaja a canicas marcadas con sal. ¡Vámonos! Las canicas marcadas con sal. ¡Apa! Nombrecitos que... Que le ponen a las zonas. Ok. Sigamos avanzando. Vamos hacia las canicas marcadas con sal. Para ver qué es lo siguiente que nos pide. Espero que estén de este lado. ¡Quítense, carajo! ¡Quítense también ustedes! ¡Ah! ¡No se van a quitar! Ok. Ahí viene la sombra. La evadimos. Vamos a ver qué trae este... Caballero penitente asesinado. Una maravillosa nada. Ah, perdón. ¿Es en serio? ¿Es en serio que todavía no llego? Ah, acá hay un enemigo de élite. Ok. Pues me gasté en un campeador la ola, pero en esta dificultad no es que... No es que haya sido necesario conservarla. ¡Muere! ¿Aquí qué hay? Otro caballero penitente. ¿Dónde fueron? ¡Muere! Vamos a ver si algo nos sirve. No, 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 no. ¡Oh, qué luchino! No. No, pues no. Ok. Mata al capellán encadenado y recolecta la llave oxidada. Creo que es este, ¿no? ¡Ah, ya se murió! Ok. 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 Todas las ciudadelas también recuerden completarlas. Creo que no la había mencionado. Nada más dije traslocadores y calabozos. Pero bueno, para desbloquear esto simplemente por ampliar un poco la explicación. Para desbloquear los calabozos y los traslocadores hay que de paso desbloquear las ciudadelas. Puedes recoger ya la llave. ¡Muere! ¡Ah, todavía no puedo! ¡Todavía no puedo mandar la ola! ¡Ya puedo mandar la ola! ¡Listo! ¡Ya murieron! ¿Ahora qué dice? Usa la llave oxidada para abrir la puerta cerrada con llave. Si le quitamos el oxidado, dice Usa la llave para abrir la puerta cerrada con llave. ¡En serio! ¡En serio! Las puertas cerradas con llave se abren con una llave. ¡No me digas! Jamás, jamás me hubiera pasado por la cabeza que las llaves son para abrir puertas cerradas con llave. Dios mío, me abruma tu sapiencia y tu exacerbado manejo del sentido común, Blizzard. Hola, golem, lanzas. Y hasta que se muera, sí, golpea. Me vale mal. Bueno, que me golpee la sombra no me vale porque no me deja atacar. Pero todo lo demás no es que me importe mucho. Ahora vamos a consumir cadáveres para recuperar un poco de esencia. Evitamos, claro está, las áreas de efecto de las... ¿Cómo se llama? De la sombra errante. Y seguimos golpeando. Volvemos a mandar al golem. Seguimos golpeando con los... con las lanzas sangrientas. Y eso fue todo. Ok, y ahora seguimos con chupasangre. Ok, nos subió un nivel y medio. Bueno, no, no un nivel y medio, como un nivel y cuarto más o menos. Ok, no estuvo mal. Ya me está costando un poco más de trabajo sacar experiencia, pero igual no importa. De lo que no había revisado, nada en realidad que le sirva al personaje. Vamos entonces a regresar a Sarvincet. La llave oxidada sigue bugueada. Porque no se consume y se queda ahí tirada. Bueno, ya. Tampoco es que afecte... Ni siquiera decir afecte demasiado. Tampoco es que afecte, porque no nos impide completar el calabozo ni nada por el estilo. Y vamos a ver qué tal está Lord Barshan. Tampoco es que hay mucha dificultad aquí en esta temporada. Ok, vamos rápidamente a desguazar. Desguazamos. Seguimos desguazando. No he muerto. No he muerto. No hay nada que reparar entonces. Y nos vamos ahora hacia el árbol de los susurros. Vámonos hacia el árbol de los susurros. Aquí en el árbol de los susurros hay otro... Hay otro calabozo donde nosotros vamos a enfrentarnos a Barshan. Y lo que nos pide para poder ingresar a ese calabozo es encontrar algunas de las partes cercenadas que vamos a conseguir nosotros principalmente matando jefes de mundo. Entonces hay que ponernos a matar jefes de mundo o los enemigos de élite. Hay unos enemigos de élite que aparecen inmediatamente después de haber matado al jefe de mundo que bueno, estando ahí entre todos porque invariablemente siempre se juntan jugadores para matar a los jefes de mundo va a morir casi al instante y recogemos lo que nos deja en concreto. Me estoy refiriendo a estas partes. Ya sea la mano temblorosa, la cabeza borboteante o el fémur ennegrecido. De hecho dice aquí que se puede refinar con el alquimista. Quiero asumir que podemos también ir subiéndole el nivel para seleccionar un nivel mayor del enemigo o en este caso de Barshan. Pero bueno, la cuestión es que esto lo conseguimos con los jefes de mundo. Nos dan más de uno porque podemos ver aquí que ya tengo tengo tres, cuatro, son siete y tres son diez y según yo no he matado a diez jefes de mundo. Vamos a ver a cuántos jefes de mundo he matado. Creo que es en el capítulo siete donde nos dice mata quince jefes de mundo. Doce jefes de mundo pide matar. Sí, he matado nada más cuatro y ya tengo ahí diez piezas. Entonces dan más de uno. Creo que también lo conseguimos de los rastreas sangre o del concilio en la cosecha sangrienta. Entonces pues simplemente esto lo conseguimos simplemente jugando y lo que tenemos que hacer es venir aquí a la madriguera maligna. Entrar y aquí es donde vamos a a convocar a Barshan. No sé si sea en específico con alguna pieza. Si es así, espero que me diga con cuál para no invocar un enemigo por error. Creo que también podemos convocar aquí a Lord Seer. Pero bueno, vamos a terminar también ya con este con este objetivo de la temporada. Dice Madriguera maligna inspección el altar maligno. Uy, el altar maligno. Qué recuerdos de la temporada pasada. Sí, como si como si hubiera pasado tanto tiempo. Me voy a poner nostálgico ya pares. Ok. Y vamos a ver qué hay acá. En serio son nivel 55. Ok. Antes de continuar vamos a terminar invariablemente la actividad. Solo quiero revisar si no ha consumido ninguna. Entonces siempre va a ser nivel 55 aquí esta cosa o o qué. No me dice aquí utilizar ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿No? Supongo que lo utilizaremos hasta llegar al altar maligno en todo caso. Bastante rápido ya llegamos al altar maligno. Ah, ok. Y aquí sí nos pregunta. Y de hecho nos pide una de cada una. Entonces sí tenemos que estar jugando tenemos que estar jugando con los jefes de mundo. Vamos a ver aquí sí en la descripción porque nos pide una de cada una para convocar a Barça. Nos dice dónde lo podemos conseguir. Ah, miren. La mano nos dice de los alijos de susurros. Esto también de los alijos de susurros y esto también de los alijos de susurros. Ok. Entonces, ¿cómo definitivamente sí lo podemos conseguir de los enemigos de él y Tekema que aparecen después del jefe de mundo? Cosa que no está aquí. Pues simplemente amplío un poco la explicación. Lo conseguimos de dichos enemigos o también de los alijos de los susurros que una disculpa me hubiese dado cuenta si simplemente lo hubiera leído. Por eso es importante leer. Pero bueno, vamos entonces a invocar a Barshan. Si no, ya saben, igual con la propia cosecha sangrienta vamos nosotros a juntar también muchos susurros. Vamos a estar convocando, perdón, cambiando muchos alijos y eso nos va a ayudar para ir consiguiendo también los materiales necesarios y matar a Barshan. Aquí Barshan no se ha puesto su ventana de inmunidad. Ya se la puso pero pues igual los esbirros lo siguen atacando poco o mucho daño que le hagan. Sí se nota. Es más fácil que con la cazadora. Que bueno, también es un Barshan de nivel 55. Pero al menos respecto al tiempo es definitivamente más sencillo. y vamos al tiempo por la ventana de daño que tiene. Es más sencillo irlo matando. Está bien, voy a usar una poción que no diga que no lo no digo el juego que no las uso. y le aventamos la ola vamos a aventarle también al golem aquí lo lo aturdimos momentáneamente aquí sí aprovechamos para hacerle todo el daño que se pueda y bueno continuamos rápido se quitó su ventana de de inmunidad jugar con el negromante al menos en comparación con el con el bárbaro es mucho más sencillo en comparación con la hechicera incluso sin tener la build definida ni nada por el estilo es incluso yo diría ya con la con la build definida es ridículamente más sencillo pero bueno impresión personal ok de un amuleto único vamos a ver si nos sirve o no eso está bastante bien y y me agrada como se ve dice torrente sanguíneo lanza una mininova sobre tus enemigos lo cual inflige 567 más de daño el daño aumenta un 10% por cada objetivo drenado con el lanzamiento inicial hasta un máximo del 50% y es de 741 no me importa si utilizo el torrente sanguíneo esto no es más fuerte que lo que traigo pero el torrente sanguíneo definitivamente va a servir a ver vamos a ver donde tengo el torrente sanguíneo espero tenerla seleccionado porque por favor no la no la tengo aquí tengo hemorragia porque insisto yo en decir la extracción sanguínea bueno la costumbre por la habilidad de de diablo 4 aquí está la lanza sangrienta aquí el el torrente el torrente sanguíneo que es la es la nova aquí se llama torrente ok me agrada me agrada bastante definitivamente esa pieza se va a quedar ya en la ya en la build y otra cosa que yo tenía que revisar era porque ni siquiera me di cuenta si la había contado o no si habíamos si nos contó la compleción de matar a Barshan y si ya derrotamos al eco de Barshan en pesadilla invocándolo debajo del árbol de susurros con materiales de alijos de susurros aquí también dice que los materiales son de alijos de susurros y yo todavía complicándome diciendo que solo se conseguían con los jefes de mundo pero bueno ok nos faltan cuánto nos faltan nos faltan dos objetivos únicamente para para terminar el capítulo 4 y los que vamos a hacer los que vamos a completar pues van a ser estos a mejorar un glifo van a ser estos dos completar el calabozo en nivel 10 completar los 5 y de hecho yo creo que aquí involuntariamente vamos incluso a mejorar a nivel a nivel 4 el glifo entonces para no hacer esto más largo de lo que ya que bueno el video definitivamente va a quedar más corto que el que el del capítulo 3 vamos a hacer una transición muy breve y yo y yo regreso para ustedes de manera instantánea para mí en no sé unos cuántos minutos simplemente en lo que hago otros dos calabozos para tener cuatro ya completados regreso para hacer el quinto que va a ser el de el de nivel 10 y tal vez ahí subamos el glifo a rango o a nivel 4 si es que no ya subió previamente listo he regresado y vamos a culminar ya con el capítulo 4 de nuestra travesía de temporada revisamos rápidamente y lo que nos falta es el quinto calabozo esto ya dijimos que luego lo iba a hacer si me acuerdo y hacer un calabozo de pesadilla nivel 10 o superior de hecho tuve que ponerme a fabricar sellos porque nada más me estaba dando de nivel 9 pero bueno ya tengo dos de nivel 10 eso ahorita lo hacemos y y pues después de esto además de terminar el el capítulo estaremos cobrando ya las recompensas bueno para no hacer esto más largo vamos a ver primero voy a activar otro elixir porque ese ya está por expirar y nos vamos al calabozo de pesadilla de nivel 10 vamos a revisar de una vez cuáles son las no las restricciones cuál es la ventaja y las desventajas dice reducimos las recuperaciones con cada eliminación ok me agrada y también élites potenciados con veneno y daño de sangrado de monstruos ok me van a hacer sangrar y el veneno es el es el elemento que más me perjudica pero no pasa nada activamos el sello abrimos el mapa y nos dirigimos directamente hacia el calabozo en este calabozo una vez que lo hayamos finalizado ya va a haber llegado a nivel 5 el sello por eso ya no aparecía dentro de los objetivos que faltaba por completar el que decía que había que subir el sello a nivel 4 pero bueno ya había anticipado que lo más probable era que pasara de nivel 4 con los dos únicos calabozos que hacían que hacían falta bueno los que no aparecen aquí en el video vamos entonces a iba a decir vamos a entrar pero no ya entramos vamos a completar nuestro calabozo y que es lo que nos pide destruir dos sellos sagrados ok el amuleto único que salió ni siquiera me acuerdo como se llama y las piezas únicas si tienen su si tienen su nombre propio vamos a ver nada más por curiosidad como es que se llamaba el pendiente de del parlamorte sirve bastante sirve bastante si siento que hace más daño ahora siento que hace más daño la nova que la lanza pero bueno todavía faltan más aspectos que potencien la lanza y la idea es que todas las habilidades sirvan no que sirva solamente una en este punto del juego nos podemos centrar o podemos hacer builds con más de un ataque potenciado ya más adelante no lo sé si vayan a existir tal vez tal vez conjuntos como en Diablo 3 tal vez no que no creo que sean necesarios pero tal vez haya otras piezas que aunque nos decantemos por una sola habilidad pero bueno el juego todavía está bastante todavía está bastante bastante reciente no tiene ni siquiera un año y bueno ya veremos hasta hasta donde llega Diablo 4 por lo pronto ya tenemos el anuncio de la de la siguiente expansión bastante obvia ir por Mephisto vamos a ver que le hizo a la a la niña sin mano que ya no me acuerdo como se llama así de importante me pareció el el personaje todavía me acuerdo de los nombres de los personajes de Diablo 3 y aquí en Diablo 4 me acuerdo de me acuerdo de Lorat nada más pero bueno tal vez porque no he jugado tantas veces la campaña en realidad solo he jugado una una sola vez incluso aquí en el nivel 10 sigue estando muy sencillo no sé qué nivel tengan los enemigos pero seguramente es más si 64 nos los estamos llevando por 5 niveles todavía están bastante bastante bajos entonces inclusive con las desventajas creo que no va a haber excusa para no terminar es cómodamente este calabozo acá hay un aliento angelical con las Vamos bastante bien Estoy matando Ahora estoy matando a todos los enemigos Para ver si dan un poco más de Experiencia Que evidentemente voy a ir Haciendo niveles más altos De los calabozos de pesadilla Porque a este paso No voy a ganar nada más De Paragón Claro está haciendo niveles bajos De los calabozos de pesadilla Tal vez el personaje ya esté Para un nivel 20 Pero bueno Ya saben que Si voy a tratar de hacer niveles altos Pero también saben ustedes que en las temporadas Suelo ir en el orden Que piden los Que piden los propios objetivos Pero una vez que ya se hayan terminado Si voy a Si voy a empezar a forzar ya la build Para O el personaje Para que vaya ganando más experiencia Y también para conseguir loot De mejor calidad Creo que no explore todo No, pero Tampoco importa O sea Mato todos los monstruos Por donde vaya pasando No me voy a desviar tanto Uy Dos élites juntos Lo montamos con la primaria O bueno Con la básica Que las primarias aquí son las Son el equivalente A las secundarias En Diablo 3 No sé por qué todavía tengo Arraigada la terminología Si ya Tiene mucho que no agarro Diablo 3 Desde que salió el 4 No he agarrado Diablo 3 Y nada más por completista Me darían ganas de jugar La última temporada Para Al menos para sacar las mascotas No sé Dejen ustedes en la caja de comentarios Si creen que Que debería darle una oportunidad A la A la temporada actual De Diablo 3 Obviamente sería después De terminar esta temporada De Diablo 4 Y ya según lo que Entre lo que digan ustedes Y entre lo que se me ocurra a mí Pues ya decidiré Si Si la juego o no Que al menos aquí Algo que creo que está mejor Respecto al 3 Vamos tiene muchas cosas Que están mejores Respecto al 3 Pero algo que me agrada más Respecto a las temporadas Es que se puede jugar Con cualquier clase Y en el 3 Por comodidad O por Pues sí Por comodidad Para hacerlo más rápido Por velocidad Si quieren mencionarlo De otra manera Era jugar con Casi Casi con monje Bueno casi teníamos Tres opciones Nada más de siete Era monje Cazador Y Y santero Y el santero Por el pollo Que para la campaña Iba más que sobrado Mendigo pollo Yo creo que una campaña Bueno no creo Una campaña Si la hice con el Con el pollo furioso Y traía la build de oro Hasta las fisuras superiores Que al menos Eso sí Le reconozco A Diablo 4 Que se nota Un poco más La dificultad Todavía no Tiene un balance Perfecto Pero Pero se nota Más la dificultad Lo cual al final Está bien Porque de alguna manera La dificultad Le da un poco más De De vida útil Al juego Tampoco es así Que digamos Uff Que bruto Cuanta vida útil Está dando al juego Pero al menos Es un poco más O al menos Como dije antes Es un poco más Versátil El juego Al saber Que podemos Alcanzar El Pues Básicamente Todos los objetivos Con el personaje Que nos gusta Sin decantarnos Por el Directamente Por el meta Y decir Bueno Lo hago Simplemente Para Para cumplir Y ya está En ese sentido Si me parece Mejor Diablo 4 Ay Ni siquiera Estaba poniendo Atención Y ya no Tengo esencia Creo que Mis esbirros Estaban haciendo Todo el trabajo A ver Hacia donde Estará La cosa Esa Como se llama El sello Sagrado Esperemos Que esté De este lado Si Ahí está Pero dejé 458 Piezas De oro No me voy a quedar Yo pobre Aquí en el juego Porque en realidad Si estoy pobre Y Listo Terminamos Con el Con el sello También con el enemigo De élite Vámonos Dejé ahí Unas piezas De oro Tiradas Ya ni modo Ok Ahora Abre la puerta Susurrante Este calabozo Si tiene Si tiene Más de un área Oh carajo Déjenme mover A ver No se No se Que los terminen De matar Vámonos 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 ¿Qué tengo que hacer Aquí? Ah que la chingada Nada más dice Viaja a la bóveda Pero Si mal no recuerdo Aquí me va a pedir Regresar No se Ya sean piedras O cajas mecánicas O bueno Regresar algo A los pedestales Estatuas O que se yo No Nada más sabía Que viajar Y ya Ok Ah un enemigo De élite Dos enemigos De élite Ok Vamos a Golpearlos Ah son rastre a sangre No había dado cuenta Son tres Ok Ah que la chingada Dejen de Congelarme Aquí me congelaron Y me hicieron Gang Bang No Error mío Y se la vi un poco Pero reconozco Que aquí no fue Cuestión Del Del Creo que venía Demasiado Confiado Ah no importa Ya había anticipado Que podía ser el ridículo Ok Vamos a matar Ahora Al señor Sepulcral Por Enésima vez Vamos a Aventarle La ola Y listo Ok Ok Ya tenemos aquí Los dos objetivos Que nos faltaba Completar Déjenme recoger Las Recompensas Vamos a subir De nivel Nuestro Glifo Efectivamente Ya llegó a nivel Cinco Como había mencionado Antes Vamos a ver Las piezas Todo lo que tenemos A ver si nos sirve No 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 ¿Este sí o no? No 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 Y no Ok Aquí no nos sirvió Y vamos entonces A ver La temporada Bueno Aquí la travesía A ver ¿Qué es lo que? Primero déjenme ver Si puedo recoger algo Ah Todavía no puedo recoger Nada acá Ok Ahora sí Vámonos A la travesía De temporada Y ya Ya dice aquí Se completó El capítulo Cuatro Bueno Al menos lo necesario Para pasar al capítulo Cinco Ya tenemos aquí El glifo de Paragón Ya tenemos Ya Ya utilizamos Cinco sellos de pesadilla Ya completamos Nuestro calabozo Que es lo que nos faltaba Y vamos entonces A cobrar nuestras Recompensas Para ver Qué es lo que nos va a pedir En el capítulo Cinco Así rápidamente Abre obsequios Torturados De seis tipos Diferentes Durante la Marea infernal Ok Nos va a tocar jugar Marea infernal Esto va a estar bien Para subir de nivel También Suelen estar un poco Más altos Los enemigos De la marea Equipar objetos Legendarios Sagrados En todas Las casillas Ok Tener todo el Todo el equipamiento Sagrado Supongo que ya Con la misma marea Pues nos va a ir saliendo Un poco más De equipo Mejorar un glifo A rango Veintiuno Eso está bien También para empezar A utilizar sellos Más altos O si no A crear sellos Más altos Completar un calabozo Nivelmente superior Esto se va a hacer Al mismo tiempo Completar el templo caído Aquí ya vamos a pasar De nivel Alcanzar el nivel Diez de reputación En la cosecha sangrienta Vamos a tener Evidentemente Que jugar La cosecha sangrienta Derrotar a Grigoire O Griguar Me parece que se pronuncia Grigoire No sé En pesadilla Invocado en las Estepas áridas Con acero viviente De las mareas infernales Ok Vamos a tener que jugar Las mareas infernales Pero en las Estepas áridas Bueno En cualquier área Que nos las encontremos Nos va a servir Para el primer objetivo Pero en Estepas áridas Es donde podemos Encontrar a Grigoire Que es el Que es el jefe De la marea Es una Una aberración De los que parecen arañas Luego dice Posee veinte pactos A la vez Entre toda tu armadura Equipada Bueno esto Aquí Evidentemente Ya vamos a tener Que estructurar La La build Y acomodar Los pactos Esto para que ya sean Para que sean Veinte Y Y pues nada más Esto Esto se va a hacer Solo prácticamente También crear Una gema impecable Con el orfebre Esto lo vamos a hacer Al inicio Ya creamos Un Se crea Un elixir De al menos Nivel sesenta y cinco Con el alquimista Ya creé El elixir De nivel sesenta y cinco Fueron los que estuve Los que estuve utilizando El elixir aplastante También purificar Semillas de odio Ya purifique Más de cinco mil Cuatro ya tenemos Mejora poderes vampíricos A nivel tres Ya tengo dos Mejorados Y pues básicamente Aquí va a ser Jugar Bueno creo que lo podemos Reducir Reducir o resumir A tres actividades La marea sangrienta Los calabozos Y el ¿Cómo se llama? Y la cosecha sangrienta Con eso vamos a terminar Nosotros El El capítulo cinco Y vamos Vamos a desbloquear Aquí una montura Además de que El alijo ¿Qué va a traer? Va a traer armadura de pacto Sangre potente Va a traer un pergamino De amnesia Para que reciclemos Todos los puntos Del ¿Cómo se llama? Del tablero de paragón Hay también Los de habilidad Y nos va a dar Un solo Un solo aspecto Aquí vamos a tener Otro aspecto Y ya Nada más Entre cinco y seis Entre capítulo cinco Y capítulo seis Vamos a desbloquear Los últimos aspectos Que nos hagan falta Espero que ninguno Lo necesite para la build 20% de velocidad De movimiento Este no lo voy a utilizar Y vamos a ver Este espero tampoco 20% más de daño Para un conjunto De tipos de daño Durante siete segundos El efecto se alterna Entre siete conjuntos Fuego, rayo, físico, frío, veneno Y sombra Me recuerda un poco A la convención De los elementos Pero no Tampoco lo voy a utilizar Quiere decir que Empezando El Empezando el capítulo Ya podemos estructurar La build Aunque de hecho Lo voy a hacer Hasta tener todas las piezas ¿Cómo se llama? Todas las piezas raras Para editarlas Todas De golpe Pero bueno Hasta aquí el capítulo 4 Espero que esto les esté gustando Que les esté sirviendo Si no por lo menos Que se estén Riendo un poco Con todos los Con todos los errores Que cometo Con todas las andeses Que comento Y bueno Ya saben lo de siempre Suscríbanse Compartan Comenten Activen la campanita Una vez más Si esto les está gustando Dejen su like Gracias por haber llegado Hasta esta parte Del video Ya lo dije Suscríbanse Compartan Comenten Activen la campanita Eso ya lo había dicho Ya ni siquiera sé Lo que digo Hace un par de De segundos Y bueno Sin nada más que decir Me despido Soy Dark Esto fue Dark Reviews Y se amanezco vivo Nos vemos para el capítulo 5 Chao ¡Suscríbete al canal!